El primer video, así que entra y miralo. Hoy es un día complicado, hoy festejamos el cumple de pago y va a haber mucha cosa para comer, mucha cosa. Acá tenemos a la gran esposa que siempre me apoya, soy yo el que le falla y deja la dieta. Pero miren el desayuno que me preparaba para el primer día de... dieta no, día de desafío. No creo que se mantenga. Tenemos dos pancitos de marmelada, la marmelada es light. Bueno reducida en la supeza. Es el intermedio, sirve, sirve. Tenemos pera y más pera puesta en unos... Unos canastitos de avena, miel y banana. ¿Canasto de avena? No, no, no. Salimos de la iglesia y ahí había torta y coca-cola para festejar ahí unos cumpleaños. Comí un pedacito chiquito de torta, no repetí. Ya sé, no es algo súper radical lo de haber comido torta tan mala. Pero comí un pedacito, no repetí. La coca era cero, tomé un pasito, no tomé dos. Así que bueno, como decía Diyanki, pasito, pasito, suave, suavecito. Mi amor, hay muchas cosas ricas para comer acá. Entonces vos me vas a tener que ayudar o decirme... ¿Qué debo comer de todo esto? Creo que nada. Vos que me dijiste que no podía comer nada, ahora me estás ofreciendo medio sanguche. ¿Queda claro, no? Es mío. No, no, pero me lo estabas dando, mi amor. Me lo estabas dando. No podés. Pero me lo cortaste para mí. A esto me imagino que le vamos a poner mucha mayonesa, ¿no? 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 Mi amor, mayonesa. Mucha mayonesa. Hoy es un día complicado porque festejando el cumple de pavo hay muchas cosas ricas. Obviamente voy a comer de esas cosas tan ricas. La idea es no zarparme, ¿no? Porque es muy fácil zarparse. Está bien, estoy comiendo mucho, pero como cada vez que llega alguien tengo que ir a abrirles. Estoy subiendo y bajando mucho las escaleras. ¿Eso ayuda o no ayuda? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Mi amor, les contamos ahora que estás embarazada. No, venía. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Claro, sí, sí. Si podés no meter el pelo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Como sobró mucha comida hoy, lo que hay que hacer. Hay que invitar a Alejandro. Para comer entre todos juntos y... Adelante. Adelante, adelante. Cuándo nos vas a invitar? ¡Bienvenido! Bye.